Bueno, buenos días. Shalom a la gente. Shabbat shalom a todos. Feliz comienzo del mes de Adar. Feliz a este Javier Hamea. Hay diferentes ejemplos de las leyes del robo que hablamos de esta para decir mi patín, pero quiero hablar de algunas de las más frecuentes o las más comunes que se puede hacer y que pensamos que no es robo, pero sí, delante del Cadecero Vuh, sí lo es. Muy bien. Lo primero que, como he dicho siempre, nunca debemos dejar bastarnos de lo que el hombre puede mirar, sino lo que Dios puede mirar. Tomar un préstamo. Ejemplo, voy a tomar un préstamo, voy a comprar una casa, pero yo sé que no, no puedo pagar este auto en esta casa y tomo un préstamo. Entonces, y no lo devuelvo, es una forma de robo. Ahora, aunque la persona haga dar una garantía, como quiera, es una intención de tratar. De defraudar a la institución. No pagar los préstamos. Cuando usted toma un, era un préstamo en un banco o una financiera y usted no lo devuelve, no lo paga, también se considera una forma de robo. También cuando usted tiene una renta que pagar y usted no la paga por cualquier situación u otra, y usted utiliza ese dinero para otro lugar, para otras cosas, también se considera una forma de robarle al propietario. Cuando usted se muda de una, de una residencia, una casa, y usted destruye el apartamento y no devuelve, no repara el lugar, también es una forma de robar porque usted hizo daño. Ejemplo también, cuando usted presta un artículo y usted no lo devuelve, también se considera robo. Y puede venir, ah, mi vecino no lo pidió, yo no lo puedo, no lo necesitan. No, usted necesita devolverlo. Esté enojado con alguien y después me prestó un taladro, ahora es mío. O ejemplo, yo presté a un vecino cierto artículo, a un acerto artículo eléctrico y el vecino lo dañó, lo dañó, usted necesita reponerlo. Esto también se llama, usted, ¿cómo se dice? Usted le robó el artículo que le dieron bien hecho, con perfectas condiciones, solo yo roba malas condiciones, también es como robarle el artículo a su prójimo. También, si usted le prestan algo y alguien se lo roba, usted tiene que devolver, ¿verdad? Reponer el artículo, si no, se considera también como robo. Y ya está, otras cosas más que podemos seguir añadiendo. Muy bien, estas son formas, ¿verdad? Que como Hashem nos aconseja. En el caso, pues la parálisis administrativa tiene que hablar de las leyes civiles, los robos, si se roba un toro, si se roba una abeja, por qué razón, tiene que devolverle cierta cantidad de toros, si se roba una abeja, pues claramente la abeja se puede cargar y entonces el ladrón se le exige menos de que un toro que puede caminar, se le exige más. Entonces, pues esto es claramente para enseñarle al ladrón a que no lo vuelva a hacer. Es una forma de decirle, si vuelve a hacer, tienes que responder más bien, cinco veces más de lo que lo va a hacer. Para que entonces, ¿verdad? Estimular al ladrón a la persona que no se pueda hacer. Muy bien, que tengan excelentes días a lo mejor. Nos vemos pronto en el próximo video que se va a estar en la próxima.